de vuelta muchísimas gracias por permanecer con nosotros hombre nueva vez feliz día de san valentín día del amor y la amistad tenemos al compadre que acaba de llegar y que quiere saludar me dijo no y los saludos que yo tengo para mi gente que la semana pasada como la visita américa y bueno yo hice un compromiso con alguna persona no hay aparte de eso como estamos en el día del amor con el perdón del esposo de fátima hoy tenemos que una dama acompañado y eso para que no vaya a ver el celo siempre lleno de amor de felicidad nosotros reina siempre una sonrisa siempre para todos este público no tenemos siempre está bendecido y florecido de amor y paz y tranquilidad entonces yo quiero dar un saludo a mi prima querida en edison y jersey cesarina guerrero su madre carmela que está por aquí de visita infantino a willy reyes mire vitor yo le mandé una foto mira a ver de un hermano mío de crianza que pasamos todos juntos hasta la liga eso hay que decirlo porque mucha gente dice no yo no para yo nosotros hacíamos oliga para nosotros ver un traguito ya hacía no ser mucho exacto a robert sabiñón robert sabiñón infantino un joven que se ha logrado subirme a lo ahí que es el anuncio de su negocio trabaja en área de construcción rentando madera vehículos transportaciones todo eso hay maestro pónganlo por favor que si no llega ya no me das entrar al pueblo el negocio de la misma entrada del pueblo el mismo es saludable cuando yo voy allá y alicando reyes marca y en cristo rey y a toda esa audiencia que siempre nos acompaña a nosotros y nos da ese apoyo y yo en verdad cada día me sorprendo de ustedes gracias porque cuando no le mando el programa me están diciendo mándame el link esta semana mandaste el programa y yo y yo a veces le voy a decir la verdad voy a ser sincero a veces algo intencional porque yo mucho que lo he sancionado ya que no le mando el programa porque veo que no lo ven el programa y yo y por qué no me lo manda porque yo me di cuenta que no lo viste a no mandamelo ah bueno así que ya le paso a ustedes de saber un letrero a nombre de nosotros ya como somos nosotros humildemente infantino es el negocio de robert sabiñón un hermano que lo quiero y lo amo aunque usted yo no hablamos no lo llamo mucho porque sabe que en el corazón es que tenemos ese ese amor para usted ya no sé que robert sabiñón y los recuerdos y los recuerdos eso ahora dios las diaguras de manos de rucho quisiera como no te oligamos una botella de romo ya pero siempre que hace su fuentecito en mi casa hay un señor que compraba una botella llamada pum 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 ok y el hijo de kiko era el colector de romo todas las botellas le dejaban un traguito y cada vez le echaban ahí papá y nos renovaban las botellas para el fin de semana nosotros para la discoteca de contrabando a esa botella le llamaba mira cielo ahí sí porque era como 10 como ligados pero también robert estamos conversando lo que está de moda ahora en el asunto de la vacuna entonces le preguntaba yo a mi médico de cabecera le dije ayer es una señora griega dígame una cosa y si yo voy a viajar yo tengo que probar que me he vacunado me dice ya bueno cada persona que se vacune va a tener una tarjeta esa tarjeta usted tiene que tenerla como si fuera su pasaporte así que ya ustedes saben que aquellos hay varias opiniones encontradas no sé qué opinas de la vacuna bueno al principio yo decía que no me iba a vacunar pero hoy en día nosotros ya en nuestra compañía estamos proveyendo o sea para que la gana cita para la vacuna estamos nos dieron acceso por ejemplo en el bronx a que diarios nosotros le enviamos 10 personas para ellos llamarlo contactarlo y vacunarlo y yo no me ha vacunado y ahora toma la decisión que hay que vacunarse porque si para toda esa otra pandemia como el flu la de eso de un grupo y cosas así hay vacunas sea que vamos a dejarlo de incertidumbre y los comentarios que siempre se han hecho que va a poner un chico ya me hay que vacunarse porque eso a usted lo va a ayudar a tener su cuerpo realmente después que puedas resistir un estado inmunizado sí bueno a las personas no sé si tú sabes que las personas que le ha dado el cob y pues ya están inmunes se dice que se pierde en seis meses algo así ya pero pero si tú tienes si tú estás inmunizado no no tienes obligatoriamente que ponerte la vacuna aunque llegará un momento yo estoy bien a mí me dio yo ni lo sentí yo me hice la prueba cinco veces salía negativo pero para yo sigo haciendo la prueba me hice el anticuerpo me lo hice por la 109 100 y yo cuando me dice que me dio que ya yo lo tengo yo no sentí nunca nada digo yo no déjame a otro sitio fui a dar imaginar que me la hice otra vez que me dice que me dio otra vez que ya salió a poder verdad exacto y usted qué opina mi opinión personal es que los antídotos siempre son importantes y la vacuna no es más que un antídoto es algo que te protege en contra de una enfermedad y yo creo que la protección es importante yo que he visto morir a tanta gente que yo conozco que quiero tanto aquí como la república dominicana como en otros países en italia se me murió una amiga muy querida yo definitivamente a me voy a vacunar yo estoy yo soy pro vacuna eso como que me dice una medicina preventiva si subentí de más de 3 4 7 5 14 7 7 8 4 si alguien quiere opinar pues qué opina las líneas están abiertas dice frank irón por y cómo usted sabe ese número si no está en la pantalla yo el problema es que nosotros lo que hemos sido vendedor ambulante no aprendemos todos los anuncios en la calle en la camioneta la línea están abiertas 347 5 14 7 7 8 4 si alguien a opinar está bienvenido usted de la vacuna se va a vacunar cree que la vacuna lo va a inmunizar a inmunizar o lo va a controlar según dice aunque el concepto tiene porque han hecho tanto comentario diferente sobre la vacuna y cada quien tiene una percepción diferente yo mismo tenía una percepción porque a veces uno se puede llevar de los comentarios tiene que leer y se investiga realmente cuáles son las consecuencias que le conviene no le conviene y yo me puse a investigar y me di cuenta que realmente lo más correcto es uno vacunarse lo que lo que me dice a mí que me debe vacunar realmente y a fátima le digo que no se quiere vacunar está en contra de la vacuna tenemos una llamada es que aquí en este país ya hay 485 mil el show de lo grande con quien hablamos y de dónde si buenos días y bendiciones amén a esa bella dama que mañana este escenario así es le hablamos de este entron gracias mi amable yo estoy llamando a dos cosas porque tengo una que es una queja pero la primero el tema de la vacuna todo eso es opcional porque hay mucha persona que por las vías de las redes han puesto muchas cosas sobre la vacuna y se han tenido tú sabes diferentes formas de que si se van a morir que si esto pero como le digo es una solución una vacuna y toda esta opción del otro si no quiere pues a mí pero es importante que se vacunen y ver y ante la que quiero que por favor que se quede suave que ustedes tenían un comercial de un embarque de envío y voy a decir hasta el nombre digo el nombre no aquí somos antiguidad somos transparentes se le quedaron mal dígalo porque en realidad yo enviaba por ustedes por el comercial que tenía déjame probar y enviar incluso fui una cliente que casi envié una mudanza y a cada rato pero el embarque se llama Reyes Reyes Calgo déjeme decirle que incluso hasta tengo una entrevista con la gente de extremo extremo que tuve soy amiga de Jari Ramírez y estuvo por aquí este fin de semana y voy a también a decirle y se envió y ellos me rompieron un televisor entonces me dice que no me lo va a pagar mire y ve déjeme decirle algo nosotros somos responsables a lo que anunciamos aquí usted no va a cotizar nosotros de cuánto fue el daño y nosotros como conductores de programas no vamos a ser responsables a reembolsarles el costo de la televisión lo que usted ganó su daño responsablemente Roberto Roja porque aquí si nosotros anunciamos a alguien tenemos que responder si no nos responden los anunciantes nosotros vamos a responder a ustedes porque es un programa que tiene que respetarse afuera para que ustedes no respeten a nosotros no claro pero ustedes no tienen la culpa ustedes anuncian un producto y no van a lo comprar como le digo y sale dañado nosotros no le podemos reclamar a ustedes porque ustedes ustedes son lo que están haciendo la publicidad déjeme déjeme hacerle una pregunta y escúchame se está dando una situación en con las con los televisores por ejemplo yo estuve conversando con los administradores de pc richard que me notificaron en esta semana que ellos le están encendiendo el televisor a los que los compran los clientes y cada semana encuentran de dos a tres es un para mí es un porcentaje muy alto de televisores dañados entonces es es importante no sé si donde usted lo compró tal vez lo encendieron pero es importante que eso se haga ya incluso en mis empresas lo estamos haciendo no importa que sea nuevo usado lo que sea en la casa del cliente tienen que encenderlo para que no haya ese tipo de problemas porque si ya nuevos en la tienda tienen el problema imagínense entonces nosotros que somos los que lo embarcamos es muy importante es muy importante ese hecho como 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 también por ejemplo esos son accidentes que pueden suceder en el caso de que tal vez si el cartón tiene un golpe si usted le vio el golpe en el cartón puede ser que eso haya sucedido o sea que no vamos a hablar de que esté bueno que aquel es malo sino son cosas que suceden y y se puede llegar a un acuerdo amigable ya sea con a con b con c no importa qué compañía y diga de fátima que ahora estamos con la compañía correcta que forma chip y bueno lo que usted no sabe lo que usted no sabe que también está diciendo algo yo no sabía que aquí se estaba anunciando dígame y ve no fácil más yo enviado por ahí por eso fue que cambié cambié yo enviado por allá yo estoy registrada en su compañía claro que sí mi amor yo yo conozco tanto tono de voz sí entonces yo también porque incluso tengo una fundación allá y quería hablar con usted y todo esto para hacer un arreglo y la gente de Santiago Matías allá para nosotros enviar cosas bueno pues vengo vengo yo a Juan y cambié ahí y te pasó ese accidente pero tú vas tú vas a llegar a un acuerdo vamos a darte mira tú sabes que nosotros embarcamos vehículos no solamente cajas y tanques también embarcamos retrocavadoras equipo pesado todo lo que tú quieras embarcar hacia Santo Domingo Europa Dominicana el Caribe Centro y Suramérica en el caso de que quieras hablar conmigo de la fundación entonces me puedes llamar a mi celular lo puedes anotar 917-733-6384 ese es un teléfono mío de trabajo yo no tengo teléfono personal porque yo trabajo siempre 917-733-6384 estoy a tu orden un placer gracias, gracias, un lindo día y feliz día del amor gracias gracias a ti igual bueno para darle fin a este caso ya yo he tratado de hablar con el amigo de Mente y en realidad el televisor fue un golpe que recibió como usted me estaba preguntando fue un golpe y fueron ellos el muchacho me dijo que eso fue en la aduana que recibió cinco golpes que había en Santo Domingo entonces no es mi culpa porque el televisor se fue bien ahora Iber, 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 nosotros en nombre del show de lo grande otra vez también quiere por favor por favor en el nombre del show de lo grande queremos darle la más sincera gracia porque eso indica que usted le da seguimiento a nuestro programa y confía en nuestro producto que nosotros anunciamos aquí que vamos a volver al canal correcto que es fama chipping donde yo tengo experiencia que ya volvimos que estamos en el camino correcto que es fama chipping y también Fátima se va a quedar con nosotros aquí toda la semana ¡Ah, sí, claro! ahora va a ser doble responsabilidad doble responsabilidad muchas gracias, muchas gracias Iber la flor, la flor, la flor, no pueden dejarla ahí otra vez gracias, gracias, un placer, gracias hombre sí, ahora vamos a ir ahora a un segmento vamos a tomar la llamada las llamadas de las personas que nos miran se cayó, nos dicen bueno, vamos, vamos o sea, estábamos hablando del asunto del COVID-19 y de las vacunas realmente yo tengo dos intervenciones acerca de eso el Salud Pública registra que en la República Dominicana otros 1.131 casos se han diagnosticado en la República Dominicana con 15 fallecidos en las últimas 24 horas tenemos una llamada, vamos a tomarla ¿cómo no, hombre? este es el show de los grandes bienvenidos dígame adelante, ¿con quién hablo? sí, bueno, buenos días buenos días ¿qué opinión tiene usted? felicidades en el día de San Valentín aunque yo sé que mañana pero bueno sonrisas sonrisas de alma de ese lado del Roo New York así es nuestro amigo perdón, ¿qué opina usted de la vacuna? de la vacuna fue excelentemente bien ya yo me la puse las dos me la pusieron ya qué bueno qué bueno, felicidades no me dio ninguna reacción absolutamente nada así que tranquilo, quieto muy bien, muy bien muchísimas gracias por su opinión bueno, muchísimas gracias a ustedes va a ser lindo día felicidades para todos y feliz día de San Valentín igual, igual a usted y a su familia y su familia gracias gracias muchísimas gracias, hombre vamos a dedicarle ese tiempo a las personas que nos siguen y que nos llaman vamos a continuar con intervalos de noticias mientras las personas siguen llamándonos vamos a interrumpir por las llamadas porque de verdad son las personas que nos soportan en otra noticia aquí en Nueva York el cónsul general de la República Dominicana aquí en New York Eligio Jaques afirmó durante una entrevista que dirigentes del partido revolucionario moderno PRM le impusieron trabajar con su hermano en el consulado Jaques realizó estas declaraciones en el programa más cerca de Anibel Carrosario donde explicó que su hermano fue seleccionado para representar al país en la organización de las Naciones Unidas ONU pero que su nombramiento no ha sido ratificado aún por lo que ha estado ayudando en su trabajo según el cónsul esto explica la razón por la que su hermano aparece en la nómina del consulado el presidente siguiendo en la República Dominicana el presidente Luis Abinader disolvió mediante el decreto 8221 la comisión presidencial de políticas farmacéuticas nacional al considerar que duplicaba funciones con la dirección general de medicamentos alimentos y productos sanitarios del ministerio de salud pública en el documento también se instruye el traspaso y transferencia al ministerio de salud pública y asistencia social las obligaciones del personal y de cualquier activo y pasivo que exista de la comisión presidencial de política farmacéutica nacional para su disposición reubicación o liquidación según corresponda a la ley estuvimos oyendo una estuvimos oyendo una queja hace poco la semana pasada hablamos de esto acerca del consejo de regidores de Santo Domingo Este que se vio obligado a dejar sin efecto el aumento salarial que se auto impusieron de un 10% a través de una red de la prensa los regidores aseguraron que el aumento de 22 mil pesos no se trataba de un aumento salarial como se definió erróneamente a través de los medios de comunicación y el país ya denominan a 4 millones de dólares para marca país yo creía que ya habíamos quedado en eso de la bandera que si México que si lo contrataron ahora hay 4 millones de dólares más que están en hora para la marca país señores vamos al cambio vamos a ir al cambio porque tenemos en nuestro próximo segmento una gran información acerca de todos ustedes que mandan sus valores ya vimos que tenemos muchas preocupaciones preguntas acerca de las personas que están mandando sus cajas sus tanques sus vehículos tenemos aquí a dos expertísimos no expertos expertísimos con más de 30 años de experiencia que nos van a explicar muchas cosas que nos van a hacer entender muchas otras señor director después de estos comerciales venimos con fama shipping lléveselo director